de hoy, no por ello menos interesante, de hecho desde mi punto de vista creo que tiene un elevado grado de interés entre los asistentes. La cuarta mesa habla sobre tecnologías y productos novedosos en un entorno hiperreglamentado. Bueno, para esta mesa mi compañero Peter Tanner, coordinador conmigo de esta jornada, a la cual le debemos muchos de estos ocurrentes títulos. ...en campos de análisis de riesgo, fiabilidad resultal y modelado de las acciones de la residencia estructural en estructuras nuevas y deterioradas. Bueno, realmente no hace falta presentar mucho más, dado que os acaba de dar una presentación sobre sus líneas más novedosas, habéis podido ver bien en qué trabaja. Él no solo trabaja como investigador aquí, sino que también está en el campo real del cálculo de las estructuras y da una visión pues muy paralela a toda la que nosotros tenemos aquí. Muchas gracias, Isabel. Pues ya hemos visto esta mañana que las normas no es algo moderno, realmente existen desde siempre. Y una de sus características es que deben reflejar técnicas de las normas ya consolidadas, realmente. Por otro lado, se nos dice que debemos ser innovadores. Innovación significa que hacemos cosas que no están normalizadas porque las normas siempre van un poco por detrás. Entonces, hay aquí una pequeña contradicción. Sin embargo, como ha dicho Luis Vega, tenemos que convivir. Y en este campo de tensión se va a desarrollar esta mesa. El primer ponente que va a intervenir es José Antonio Tenorio. Él es el responsable de la unidad de calidad en la construcción y realmente lleva una vida dedicada a ser más amigables a las normas. Por favor, José Antonio. Muchas gracias. Me vengo aquí. Yo lo que prometo es ser breve porque avanza el tiempo y, de alguna forma, creo que es de lo que más se me va a agradecer. Mucho más que ladrillos, tenemos que hablar de un mundo hiperreglamentado. Yo he visto en ponencias anteriores que también se aprovecha para describir los grupos. Yo estoy en la unidad de calidad en la construcción y, además de estar aquí a la izquierda, pequeñito, estoy delante o detrás de todo este grupo de gente que trabaja todos los días dando apoyo al Ministerio de Fomento, haciendo transferencia de conocimientos, haciendo apoyo tecnológico a la industria y demás. Entonces, ¿por dónde empezar? Reconstruyendo el sector. Hablamos de ladrillos, de un mundo hiperreglamentado. ¿Hiperreglamentado? ¿Eso es malo o bueno? Lo he visto al principio como algo malo. O a lo mejor es algo bueno. Un mundo hiperreglamentado. Yo creo que es algo bueno. Hay que hiperreglamentar. Eso debe ser el llevar las normas a su justa medida. El reglamentar lo que hay que reglamentar y no más. Eso entiendo que es hiperreglamentar. No será algo como sobre-reglamentar. Eso debe ser malo. O sea, esto de reglamentar como jugar al mus no debe ser bueno. Bueno, yo algo y yo dos más. Pues eso no debe ser bueno. Pero las normas y los reglamentos, en su justa medida, lo que hacen es llevar a unos estados de calidad y, de alguna forma, de seguridad hacia el usuario, hacia el que recibe al final los edificios, pues más altas y con más garantías que lo que podían ser. Cuando empezamos hace muchos años a trabajar para el Ministerio de Fomento, en el código, y miramos fuera, vimos lo de basados en prestaciones. Yo la primera mención que recuerdo, o la primera cita que podía citar de este tema, fue en un libro que había escrito Alvaro García Méser, 20 años antes, en el Instituto de Autorroja. El concepto de las prestaciones. Que ahora, cuando se le oye a la gente hablar de prestaciones como algo, pues yo lo veo desde hace muchísimos años. Tenemos un código basado en prestaciones, creámonoslo, veamos que no tiene por qué parar la innovación. Lo que pasa es que cuando no te ves reflejado en el código, de alguna manera es más difícil entrar en la obra. Pero para eso está el documento de una técnica que a lo mejor va a contar muchas cosas, vamos, seguro va a contar muchas cosas después Antonio. También hay otras formas de trabajar. El código presenta conceptos claros, exigencias, requisitos, prestaciones, soluciones, etcétera, etcétera. Y esta imagen que traigo aquí la dibujó John Trou hace más de 15 años. Un americano que ahora ya está jubilado y que empezaba a hablar junto con Javier Serra y otro grupo de gente en el IRCC de código técnico para las prestaciones. Es pensar en términos de fines y no en de medios. Bueno, pues esas son las cosas que hacemos dentro de la unidad en la que estoy. Yo voy a hablar de lo que hemos hecho, no de lo que hacemos, porque lo que hacemos ahora es lo que tengamos encargado y lo que no, pues todavía no ha llegado. Código técnico. El código técnico ha sido un... Ya lo decía Luis Vega hace un rato, ha sido una auténtica revolución en España en cuanto a normativa de los edificios. Porque el código no solo es el código. Es el código y todo un montón de documentos que acompañan al código. Son herramientas. Hace 25 años nadie pensaba en la acústica edificatoria. Ahora mismo hay un montón de software en el mercado. Hace muchos años nadie pensaba en calcular el consumo, la demanda, la transmitancia. Bueno, la transmitancia es un concepto ya pasado. Ahora tenemos que pensar en energía primaria no renovable o en consumo o en emisiones y demás. Estas líneas de la habitabilidad, la seguridad, las líneas rojas, hasta dónde podemos llegar en edificios existentes. Todo esto es el fruto de un trabajo de más de 15 años o el catálogo de elementos constructivos que se generó hace muchísimos años con la ayuda de CEPCO y de los productos de construcción en España que empezaron a hablar de sistemas, subsistemas, productos y materiales. Bueno, pues de todo esto es en lo que trabaja la unidad que yo tengo, la suerte de dirigir. Pero también hemos hecho otras cosas. Veo aquí responsables de Hispalit, el catálogo de elementos de soluciones cerámicas para el cumplimiento del código técnico de 2008. Ya ha pasado mucho tiempo de este catálogo, pero este catálogo supuso una revolución. Yo entiendo que sin este trabajo y el trabajo de Silensis, que se hizo también con Tecnalia, el sector, una parte del sector de la cerámica estructural habría caído, porque no habría podido ajustarse a las nuevas exigencias. Trabajos para la madera, trabajos más modernos, como esto que es unas imágenes de una APP de formación en temas energéticos, edificatorios y demás. Estas son las cosas que hacemos. Como tal, hemos hecho reglamentos, hemos hecho documentos, pero también trabajamos con el conocimiento. ¿Cómo no? Si estamos en el Instituto de la Autorroja. Este trabajo de encargar a unas unidades técnicas el desarrollo de reglamentos por parte de los ministerios no es propio de España. Lo hacen también otros países. Estoy recordando, por ejemplo, Canadá, Holanda y otros muchos. Tampoco me voy a entretener en decirlo que tenemos muy poco tiempo. Bueno, pues jugamos con el conocimiento y hacemos investigación aplicada y prenormativa para obtener resultados. El resultado es muy importante. Como nos decían hace un rato desde el Mineco, por ejemplo, para la certificación energética de los edificios. Si no hubiéramos hecho alguno de los proyectos de investigación, no podríamos. O en fuego o en resbaladicidad. Y como siempre, se hacen también muchísimas jornadas y demás. Ahora estamos trabajando con datos. Hemos generado una web que se llama OpenDAP, que es una base de datos ambiental, pública, gratuita, oficial. España está atrasada respecto a los países de su entorno en este tema. Estamos lanzando este trabajo y lo hacemos desde la unidad. Tenemos el apoyo mediante convenio de la Oficina Española de Cambio Climático. En esto, si estas charlas y demás se ven también grabadas, si alguien se anima a contactar fabricantes y de productos de consumción, creo que es muy bueno el ir incorporando datos de declaraciones ambientales de producto. Estas son las cosas que vamos haciendo porque no estamos aislados, estamos dentro de Europa. Y en Europa hay directivas, hay reglamentos, hay decisiones. Y los países, los Estados miembros, lo tienen que transponer. Y el Ministerio de Fomento es por donde va. Y porque no estamos aislados, estamos inmersos en grupos de trabajo internacionales en los que llevamos trabajando más de 16 años haciendo normas, haciendo reglamentos y demás. En este grupo, en el que nosotros somos invitados, y miembros reales del Ministerio de Fomento, como no puede ser de otra manera, pues se debate sobre códigos basados en prestaciones y sobre un montón de cosas más a nivel internacional. Ingenio es lo que hace falta. ¿Existe ingenio? Pues sí, lo he encontrado. Yo cuando no sé de algo, miro en Google. Ingenio está en las palmas y encima hace buena temperatura. Pues el ingenio es lo que hace falta para pasar del conocimiento a la tecnología y la innovación. Bueno, pues intentamos utilizar el ingenio para todo ello. Y yo creo que, de alguna forma, hemos tenido algunos éxitos. Innovación y tecnología, por aquello de lo hiperreglamentado. Pues claro que sí. Nos interesa todo, sobre todo lo basado en la energía, la sostenibilidad, el medio ambiente, en generar valor. Si los centros de investigación tenemos que estar cerca de las industrias para generar valor. Y aquí traigo algunas imágenes de obras muy interesantes y muy innovadoras y sistemas muy innovadores como los que estoy marcando ahora mismo, que pueden traer en el futuro, pues algunos son del pasado, evidentemente, ¿no? y que pueden traer en el futuro grandes cambios y demás. Temas de interés adicional en los que yo estoy involucrado también como investigador, además de normas, reglamentos y calidad, en el tema de almacenamiento energético. Bueno, estas jornadas están muy bien. He visto que Marcelo está haciendo unas cosas en las que yo, en parte, estoy trabajando. Luego lo voy a consultar. Lo estamos haciendo mediante elementos de cambio de fase, pero se puede converger unos temas y los otros. En industrialización y también en sostenibilidad. Impresión 3D. Aquí hay mucho futuro. Trabajos. Dos minutos, me sobran uno. Y OpenDAB. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. La próxima persona que va a intervenir es Maricruz Alonso. Pero yo sé que Maricruz trabaja también con empresas, justificando nuevos materiales, nuevas aplicaciones. Y yo creo que es su sitio. Por favor, Maricruz. Hola, buenos días. Muchas gracias, Peter, por esta presentación tan amigable. Y, bueno, sí, efectivamente, cuando me llegó esta propuesta de esta jornada para el día de hoy, yo estaba en ese momento en una reunión de un comité Rilem y nos habían llevado a hacer una visita técnica y me pareció que aquello que nos estaban enseñando me iba a venir muy bien para esta mesa redonda que estamos hablando sobre las tecnologías y los productos novedosos en el entorno hiperreglamentado. Y que, bueno, yo como investigadora creo que la reglamentación es necesaria, por supuesto, pero no nos debe detener a la investigación y a la innovación. Y, bueno, para empezar a que veáis un poco probablemente a muchos de vosotros esta vista de este puente, Peter, que te prometí te pondría puentes en... Bueno, pues lo conoceréis, ¿no? Es un puente en Edimburgo que tiene 150 años. Es de los primeros puentes, de acero. Y, bueno, cuando este puente se estaba construyendo hacía relativamente poco tiempo, se había construido otro igual, fue toda una novedad, permitía unir dos zonas distantes sin tener que dar la vuelta. Y, bueno, pues el primer puente no es situado aquí, tuvo un colapso. Entonces, probablemente falta de conocimiento, probablemente no había reglamentación suficiente. Lo cierto es que este puente se sobredimensionó. El hecho de que se sobredimensionara nos permite que hoy lo podamos todavía ver y todavía pueda tener un poquito de uso. Pero, claro, el avance del conocimiento y de la tecnología lleva a la necesidad de pedirnos un poco más. Y, como veréis, ahí al fondo hay otro nuevo puente al lado de este. Este puente tiene ahora ya más de 50 años. Por supuesto, los materiales que ya se han utilizado aquí ya no son ese acero masivo como hemos visto en el otro sitio. Ya el hormigón aquí tiene claramente un papel significativo y, bueno, pues ha sido capaz de cumplir con toda la funcionalidad que se necesitaba para su oficio. Pero ya el encontrarse también con unas limitaciones y, desde el punto de vista funcional y el hecho de algunas incertidumbres en los aspectos durables a pesar de que esto ha empezado a entrar en conciencia de ello, ha llevado al tercer puente. Todo esto nos está llevando a la innovación. Todos ellos estos tres puentes a una pequeña distancia. Y esta es la nueva tecnología que se está utilizando en esta nueva construcción. Quería, por ello, reflejar aquí cómo esa evolución de la innovación y que probablemente ha estado regulada progresivamente con toda esa normativa y esa regulación. Otro ejemplo que os quiero mostrar en este quizás un poquito más cercano porque uno de los compañeros del grupo al que yo represento en gestión del riesgo y la seguridad no es que estuviera involucrado en su construcción, pero sí en su valoración posterior. Este es un puente donde se ha utilizado un material que todavía hoy está fuera de la normativa, un hormigón de ultra alta resistencia. Ya todos lo conocemos y han hecho cantidad de investigaciones en los laboratorios y se ha demostrado su capacidad. Sin embargo, aún hoy todavía está fuera de reglamentación y hoy se está empezando a contemplar, pero ya hay construcciones y experiencias con ello. Este es un ejemplo y lo que yo os quiero que os fijéis es en las fechas que hay en la evolución de la construcción de ese puente, cómo la tecnología ha ido avanzando y mejorando y en tan poco tiempo se ha podido llegar a construir este puente con estos materiales ya tan novedosos e innovadores. Bueno, bien, esto, veis el proceso constructivo, esto está en la web y estuvo en la web durante todo su proceso constructivo, pero veis el tiempo, ha sido un tiempo relativamente corto. Y esta es la situación final que podéis ver del puente donde se ha estado monitorizando y viendo su comportamiento en servicio. Y otro ejemplo que he querido tomar para ver y plantear el tema de los nuevos materiales, esos nuevos usos y nuevos retos que se nos está planteando y que llevan implícita una innovación al margen de su reglamentación. No podemos detener en que la sociedad nos lleva a exigir nuevos retos. Por ejemplo, he querido tomar el caso de la Comisión Europea, un ejemplo de Horizonte 2020, donde hablamos de la necesidad de buscar materiales para que sean capaces de funcionar en condiciones severas de funcionamiento, pero que además tengan unas funcionalidades específicas para que puedan trabajar en esas condiciones extremas. Bueno, pues dentro de ese planteamiento general de SACOL se presentó un proyecto europeo en el que el CSIC está involucrado a través de este centro, un proyecto que ha tenido lugar su fecha de comienzo hace dos semanas escasas, que se llama Lorcenis, y ya se nos está pidiendo que sea larga la duración. Estamos hablando de hormigón armado también, pero ¿qué le vamos a pedir a ese hormigón para que se pueda emplear en infraestructuras de transporte de energía, pero que han de estar en condiciones severas? Entonces, cada día nos vamos a encontrar ya no con ese puente que yo he puesto, sino también con esas estructuras offshore, con esas estructuras de almacenamiento de energía térmica, con estructuras que tienen que estar sometidas a una fuerte fatiga térmica, fatiga mecánica, como son esos molinos. Bueno, pues estos aspectos son aspectos tomados dentro de este proyecto y, bueno, pues esto solo puede realizarse con la ayuda y la unión desde la investigación representada por esas universidades, esos centros de investigación, como es el Torroja, con la industria, esa pequeña y mediana industria y de gran tamaño contribuyendo con esos materiales y con esos ejecutores, esas construcciones, esos constructores responsables de la ejecución de esas estructuras. Y, bueno, ya para ir terminando, pues el concepto, por lo tanto, implica que es necesario plantear materiales que sean capaces de aportar una funcionalidad algo más a ese hormigón. Ya el hormigón no le estamos pidiendo que además responda estructuralmente y tenga su cierta capacidad durable. Es que además le estamos pidiendo otras propiedades, propiedades que aún todavía estarán lejos de esa normativa, que habrá que desarrollar normativa, por supuesto, y dentro del proyecto también se plantea cómo habría que ir a poder lanzar estos productos y estos materiales para poder ser utilizados en esas condiciones y que el hormigón además no pierda el reto que exigen esas construcciones. Y, por supuesto, este tipo de proyectos van desde niveles básicos, pero implican una escalabilidad cada vez mayor. Ya no estamos hablando de esos self-healing, self-diagnosis o self-curing a nivel de pequeña escala de laboratorio. Hay que llegar a una mayor escala progresiva para poderlo utilizar. Luego, ya he acabado. esto nos lleva a que, desde mi punto de vista como investigador, la reglamentación no debe ni puede detener los grandes retos de la investigación y la innovación. Muchas gracias. Muchas gracias, Maricruz, también por haber hablado de puentes. El tercer ponente... Por favor. Muchas gracias, Peter. No estoy seguro de haberte entendido bien en eso de certificador, pero muchas gracias en todo caso. Bueno, yo sé que soy el último impedimento entre ustedes y un merecido refrigerio. Quédense tranquilos que me han asegurado que no se mueve un pincho hasta que yo acabe. O sea que vamos a intentar contarles un poco. Bueno, a pesar de que me han... yo me he opuesto al título este de esta presentación, todos lo saben, esto de mucho más que ladrillos, aunque me han intentado de convencer con las comillas del ladrillo, con que luego se iban a dar explicaciones, desde luego para mí el agravio hacia este noble material no se puede permitir poniéndolo en un título como este porque admite muchas variantes. De hecho, voy a empezar hablando de este material. Todos sabemos que de esas nobles tierras que están por tantos sitios de España surgió el primer material innovador que se conoce, el adobe, porque a alguien se le ocurrió añadir unas brindas de paja a la masa de arcilla y con eso se consiguieron hacer unos moldes con los que se construyeron ciudades como la de Chataljuyuc, la ciudad más antigua que se conoce hace ya 9.000 años de esa ciudad. Y por qué el material empezó a imponerse, no solamente por su precio, por su coste, sino también por la facilidad de colocación. El hecho de que una persona pueda manejar el ladillo con una mano tiene una importancia que a veces se nos olvida cuando estamos hablando de los materiales que nos encontramos con situaciones como por ejemplo un ensayo que estamos haciendo ahora en el laboratorio de unas placas cerámicas para fachadas que miden dos metros y medio por uno veinte y que solamente la colocación ya supone un gran problema a pesar de que luego consigan muy buenas prestaciones. Pero es que además con el ladillo no se ha parado de innovar a lo largo de la historia. Con el ladrillo en Babilonia se hicieron los primeros ladrillos vitriados. Después en Roma se llegó incluso a marcar los ladrillos y a conseguir unas prestaciones interesantes de esos ladrillos. Hemos hecho formatos diferentes, colores diferentes con diferentes usos, trasillones con mayores o menores espesores que siempre han servido para mayores usos de los que estaba previsto inicialmente. Pero es que además ha evolucionado hacia las prestaciones. Se hacen ladrillos resistentes al fuego, resistentes o con prestaciones acústicas. Se hacen incluso ya ladrillos para favorecer el efecto en una fachada ventilada. Es decir, el ladrillo ha sido a lo largo de la historia un elemento en el que no ha parado de investigarse. Por eso es injusto que se le haya asociado no por esta casa obviamente sino por muchos esa historia. Y el ladrillo desde las primeras insulae que se construyeron en Roma, aquellas que decía Obelis que no entendía cómo los romanos vivían unos encima de otros hasta las más recientes construcciones en estas placas del ladrillo como estas que hay de algunas cerámicas en Madrid o en Toledo o incluso aquellas famosas que usos que hacía el audio y este en Uruguay han sido verdaderamente interesantes. Siempre con la investigación pero claro no hay solo ladrillos ya no me queda más remedio que reconocer que no hay solo ladrillos. Hay muchos materiales a lo largo de los cuales hemos estado investigando en el instituto. Empezando por el vidrio nosotros nos hemos encontrado con soluciones tan innovadoras como estas de palacio de comunicaciones que dispone de un documento de idoneidad técnica para evaluar un sistema estructural para hacer una cubrición de ese espacio tan especial. Se han hecho elementos en metal como este famoso edificio de Selfridge en Birmingham del Reino Unido. Se han hecho elementos que van desde los elementos metálicos hasta elementos de laminado compacto de altas dimensiones. Es curioso no si ustedes lo saben ese puente de la Salve en Bilbao pues está recubierto con formica que también obtuvo un documento para su uso al exterior. Bueno, materiales tratamos con todos los materiales. Ahora diré por qué tratamos con tantos materiales. Evidentemente desde el hormigón este del decaedro magnífico que tenemos a la entrada del edificio a otros que ya utiliza el poliéster fibra de carbono etcétera que también aquí cerca pueden verse en el edificio ese del BBVA. Evidentemente el DIT está presente en todas estas innovaciones porque va ayudando al fabricante siempre o trata de ayudar al fabricante y al que concibe el material en eso. Pero hay muchas soluciones de materiales en el mercado en este momento. El número de materiales que nos encontramos es cada vez mayor. Hormigones, poliéster con fibra de carbono, plásticos, hay elementos incluso vidrios reciclados y resinas epoxis. La mayoría de ellos como digo ya hemos evaluado en el instituto o este que no hay quien lo pronuncie yo lo he puesto si alguien lo puede leer y pronunciar pues lo dejo a su... Algunos de ellos hemos conseguido hacer y evaluar mediante el documento de unidad tenida. Bueno, pero de nuevo volvemos al ladrillo. Se siguen construyendo obras incluso en tierra también el nuevo adobe en las mezquitas como esta mezquita de Mali o este edificio comercial de Toledo. ¿Por qué? Por varias razones. Una de ellas es porque el ladrillo se transporta con mucha facilidad. Hay verdaderamente soluciones muy interesantes. ¿Por qué esto? Pues sí, la verdad que hace gracia pero es que no existe otro medio de transporte seguramente y solamente con esas piezas pequeñas se podría hacer. Por eso es un material tan interesante. Pero desde luego desde la experiencia que tenemos en el instituto y en el DIT descubrir nuevos materiales como el hormigón armado o el acero no es siempre el principal objetivo de los fabricantes. Hay otros objetivos que están añadidos a esto. Hemos visto que precisamente la innovación más difícil que hay en construcción es la de introducir un nuevo producto en el mercado. Hemos visto a través de organismos como este homónimo del Instituto de Sudáfrica que hemos concluido en los trabajos que hicimos que la innovación tiene que ver no solamente con el diseño de los productos y la creación de nuevos productos sino con los cambios que se producen en el mercado como fuerza del mercado la crisis y por supuesto y esto es fundamental con la reglamentación antes de que llegue incluso a ser hiperreglamentación como es el código técnico el reglamento de productos de construcción etc. hemos visto también esto lo hemos constatado se precisan hasta 20 años para que un producto llegue al mercado una vez que el fabricante ha empezado a definirlo esto es muy importante y es una diferencia con el sector industrial realmente grande bueno ¿qué tiene que ver con la hiperreglamentación? ¿por qué hay que hiperreglamentar o reglamentar? bueno es evidente se reglamenta por el riesgo que supone la reglamentación y hay una necesidad inmediata de poder encontrar soluciones frente a ese riesgo bien no sé si saben que en Éfeso la mayoría de los sabrán que en Éfeso había una ley antigua que decían que dura pero algunos decían que justa que obligaba al arquitecto a fijar un coste de las obras y en presencia del magistrado se acordaba el precio y se hipotecaban los bienes del arquitecto hasta que terminaban las obras y la obra terminaba satisfactoriamente recuperaba su libertad y si no tenía que descontarse del patrimonio de ese arquitecto el coste que se había sobrepasado en las obras quizás por eso ni en Éfeso ni en Grecia había obras sin acabar y todos los arquitectos eran muy honestos el código de Amurabi también lo ha mencionado antes Peter bueno pues venía a decir que si alguien perdía un ojo en una obra el arquitecto perdería ese ojo si alguien perdía un brazo perdería ese brazo en fin la ley del talión aplicada y por supuesto aquí sufrimos durante mucho tiempo el artículo 1591 del código civil entonces no sé cuando nos asustamos de que hay hiperreglamentación más hiperreglamentación de esta que era que el arquitecto era responsable de todo prácticamente pues creo que no hemos tenido bueno ante esa necesidad de reglamentación sobre todo para los productos innovadores que es los que tienen más riesgo pues han surgido frente a esas reservas frente a ese rechazo y ese mayor riesgo pues toda la reglamentación que es la que digamos de alguna manera para algunos es una exageración la ley del código la LOE el real decreto del código técnico las instrucciones correspondientes etcétera ellas han permitido bueno pues regular todo lo que tiene que ver con lo que llamamos los requisitos básicos que tienen que tener las obras o los edificios bien cómo hemos resuelto estas reservas a la innovación y cómo hemos evitado el rechazo pues en una manera reconocida internacionalmente a través de las evaluaciones como el DIT el DIT plus que hemos llamado la evaluación técnica europea etcétera con estos procedimientos hemos conseguido vencer las reservas a toda esta innovación precisamente porque se han mostrado como unas herramientas muy eficaces en ese sentido bien qué productos innovadores son los que tratamos aquí porque bueno alguno dirá todavía me voy a ir sin saber tanta innovación y no sabemos qué tratan allí bueno pues tratamos todo absolutamente lo que esté normalizado todo lo que no haya una norma puede ser evaluado mediante un documento de idoneidad técnica con más facilidad unos que otros y voy acabando ya bien pongo unos ejemplos aquí no exclusivos por supuesto fachadas ventiladas sistemas de ventilación protectores del fuego refuerzos de estructura refuerzos de rellenos etcétera tratamos absolutamente todos los productos bien con la reglamentación pasa este chiste que yo creo que es uno de los mejores y se han escrito nunca y que el código técnico le hace especial gracias según sé por José Antonio Tenorio efectivamente ¿por qué reglamentar? bueno pues no se preocupen que si hay que reglamentar esa escalera para eso estamos nosotros después con el código técnico para poder evaluarla porque yo creo que al final la innovación en mi punto de vista es una forma de ser creo que los nuevos materiales nos ayudan a mejorar nuestra vida creo que con los nuevos materiales se dan respuestas a exigencias que de otras maneras no podrían darse y que además creo que mejoramos los hábitos de la sociedad pueden incluso influirse en esos hábitos todo esto naturalmente junto con los nombres de los que estamos no estamos está en la página web del instituto y como primicia para los periodistas que quieran ir a las rotativas de forma inmediata decir que vamos a estamos terminando la página web del DIT que tendrá un link a la página web del instituto en la que creemos que será muy útil para todos aquellos que estén interesados en evaluar la innovación las tres palabras claves en nuestro enfoque de lo que debe ser la construcción ya está muchas gracias muchas gracias Antonio no sé si hay preguntas o si pasamos directamente al vino en el sentido de que como los arquitectos hoy en día no podemos hipotecar nuestros bienes porque justamente no podemos avalar con nuestro conocimiento los riesgos que pueden llevar una obra porque está una serie de reglamentación que prevé el mal uso de nuestro conocimiento pero la pregunta concreta es me está una cosa muy práctica tengo que hacer un alicatado en una fachada un exterior y entonces compro unos productos que son unas cerámicas unos suelos de barro cocido hecho manual se llama el producto barro manual y unos azulejos normales de 20 por 20 blancos entonces lo que se ha utilizado toda la vida pues para las fachadas en Galicia o el suelo que se ha utilizado en la Alhambra o en Madrid mismo en los barrios que se alicatan las fachadas entonces me dicen los comerciales que el producto que estamos seleccionando no es idóneo no es adecuado para el exterior y que hay que utilizar un barro porcelánico yo en honor a la verdad le digo al cliente que es la primera noticia de que se tenga que utilizar este producto porque toda la vida se ha utilizado el barro normal de hecho yo lo he utilizado muchas veces y nunca ha dado problemas entonces incluso pregunto al albañil que es un maestro albañil de varias generaciones y le hago la misma pregunta ¿por qué es esto así? ¿tenemos problemas? y dice no siempre se ha utilizado el barro normal lo que ocurre es que y esto lo digo simplemente en alegoría o sea yo estoy de acuerdo en que hay que reglamentar pero también hay que entender que a veces cuando hay un exceso de reglamentación o sea el que sabe reglamentar también sabe ver que reglamentos están fuera no son prácticos y vosotros mismos lo habéis dicho un poco la pregunta es esto o sea yo creo que hay que ser conscientes de que a veces la excesiva reglamentación no permite al profesional ejercer su trabajo con autonomía eso es muy importante nada más muchas gracias creo que va contra mí ¿era una pregunta o un comentario? bueno como va contra mí yo diría que me faltan datos no sé porque a ver todo eso es mucho más sofisticado que antes yo entiendo que ese maestro albañil sabrá mucho de su oficio pero si ese elemento en vez de estar a 20 centímetros del suelo está a 50 metros de altura y se cae y mata a alguien pues ahí tenemos un problema ¿qué adherencia al soporte tiene el material que se está poniendo? ¿qué durabilidad tiene ese material? hay que no sé yo cuando me voy a comprar cualquier producto del mercado tengo unas garantías se trata de garantizar y hay una cosa que no estoy de acuerdo el reglamento no que lo ha firmado no prevé la falta de conocimiento del arquitecto todo lo contrario el reglamento cuando se hace cuenta con un gran conocimiento del arquitecto a la hora de prescribir el arquitecto es el prescriptor el que puede tener la culpa si aquello falla pero igual que un médico prescribe una medicina y un arquitecto prescribe un determinado material y demás y con su libertad podría haberlo utilizado donde hubiera querido eso sí si no es apto ya digo me faltan datos no sé qué línea del código técnico hay que cumplir para un grés o un barro creo que no hay ninguna así a puede ser el grado de impermeabilidad del problema que haya no sé exactamente cuál es yo ya digo por cerrarlo todo se ha sofisticado mucho más porque queremos tener una calidad mucho mejor en nuestros edificios no que a lo mejor tengamos problemas dentro de cinco años en cualquier parlamento porque se han caído unas piezas que cuando el edificio tiene tres metros de altura normalmente no tiene ningún problema pero si tiene cincuenta pues a lo mejor es un gran trastorno ¿cuántas fachadas han costado más en su demolición y reconstrucción que casi el propio edificio? ¿Más preguntas? Hola Hola buenas creo que también voy contra ti estoy aquí Hola buenas yo quería plantear dos preguntas que siempre me surgen en este tipo de temas relacionados con la reglamentación la primera es ¿qué pasa cuando hay dos normativas que están en vigor en un país como puede ser el Eurocódigo y la EHE y hacen cosas diferentes? y también algo muy semejante ¿qué pasa cuando tengo que evaluar un edificio que ha sido diseñado con una normativa previa y que cambia su uso y que con nueva normativa puede no ser apto para su uso y si lo era anteriormente? son muy fáciles las dos a ver empezamos por empezamos por la segunda y rápido que nos tenemos que ir a tomar el aperitivo las normativas nunca se cumplen con efecto retroactivo nosotros nos hacemos normativas las hace el ministerio a Estado de Luz y si lo uso sigue siendo válida porque si no tendríamos que empezar a demoler la Alhambra de Granada y un montón de obras también maravillosas que han cumplido la normativa aún inexistente de cuando se construyeron esa en cuanto a la primera pero si cambiamos el uso ahora hay unas exigencias más grandes a lo mejor no se puede cambiar el uso por ejemplo porque afecta la seguridad de las personas un teatro existente puede tener unas determinadas medidas un teatro nuevo tendrá otras si el existente se cambia a nuevo porque no era un teatro sino era un gran supermercado que pasa teatro tendrá que cumplir los mismos requisitos que un edificio nuevo eso se hace a rajatabla con cierta flexibilidad pero casi a rajatabla normalmente entraña un valor patrimonial un incremento en valor patrimonial es decir lo típico es un hotel que se transforma vivienda una vivienda que se transforma hotel ese tipo de casos bueno la gente pesa más en los hoteles las cargas son mayores es que es así normalmente cuando se da uno a terciario cambia las exigencias a lo mejor es que hay una serie de factores que cambian sobre todo en temas de incendio y demás porque la evacuación no se produce de la misma de la misma forma y la primera interesantísima porque se me ha olvidado ah que que se hace cuando no cumplen cuando tienes dos normativos simultáneos que son contradictorias bueno pues a veces puedes elegir a veces tienes que cumplir las dos o a veces yo no voy a decir más cosas pero pero tienes que a ver si las dos son equivalentes en rango y puedes ir por una u otra eliges y ya está el caso de la DHE o quizá el eurocódigo la DHE suele ser obligatorio cumplimiento en España pero por ejemplo cuando son una de comunidad autónoma y otra estatal hay que cumplir las dos yo tengo que cumplir la que me afecta o porque una sea europea lo que pasa que no hay un reglamento por ejemplo y luego una serie de normas hay que cumplirlo todo o sea puede ser las normas pueden ser adictivas no son las normas pero son que se adicionan unas a otras adictivas a lo mejor para mí o de alguna forma ir por un camino o por otro yo creo que Peter también puede contar algo en este sentido si podría contar pero yo casi propongo que pasemos a la última pregunta que no deje espacio para interpretación yo quería contar en este último tema un par de ejemplos tuvimos un problema en un edificio en Burgos por el tema acústico entonces indago y tenemos el código técnico el DBHR del ruido luego la norma de Castilla y León sobre el ruido y la ordenanza del Ayuntamiento de Borja sobre el ruido entonces otro tema es similar en otro sitio nos pasa en toda España que hay 16 normas de barreras arquitectónicas en toda España con lo cual el discapacitado de Ciudad Real es distinto que el de Badajoz que está al lado o del de Madrid que está al norte yo me pregunto hasta cuando va a haber este desbarajuste autonómico donde cada normativa autonómica es distinta de al lado yo tengo la desgracia de trabajar en toda España y cada vez que hago un edificio en unidad autónoma tengo que estudiar la normativa correspondiente esto es un horror por favor hagan algo no vale no es justo las tres contra mí no vale aquí estamos tres creo que ha sido un comentario además no técnico sino administrativo y no estamos aquí las personas adecuadas para contestar entonces casi propongo que pasemos al cierre de la jornada ¿no? porque ya nos hemos pasado